Les saluda Linda Batista, bienvenidos a Telemetro Reporta en un minuto. El Plano de la Asamblea aprobó en segundo debate el proyecto de ley que establece una moratoria de la minería metálica en Panamá y deroga la Ley 406 de contrato de concesión minero. Agrupaciones están a favor de la moratoria, más no de la derogación del contrato mediante ley, por lo que piden al presidente Laurentino Cortizo que de ser aprobado en tercer debate haga un veto parcial. El exalcalde Bosco Ballarino fue condenado a 12 años de prisión por peculado en perjuicio del municipio de Panamá. La nueva sentencia fue emitida tras una apelación. La causa guarda relación con el incumplimiento de dos contratos de consultoría para el manejo de residuos hospitalarios y de un plan de reorganización de seguridad. Desde este viernes, los precios oficiales del combustible registrarán una baja. La gasolina de 95 octanos bajará 4 centavos por litro, la de 91 octanos y el diésel bajarán 1 centavo. Este fue el resumen informativo. Será hasta la próxima.